Gente, Tabermaster. Consiste en hacer una taberna. Normal, hard, relax. Entiendo que lo que cunde es normal, ¿no? Bienvenido a tu taberna. Tú estarás a cargo de administrar y hacer crecer tu negocio. Tu negocio. Soy admin. Tres de shits, ¿no? Tu taberna no parece una taberna en absoluto. Falta una pared. No hay puertas ni ventanas. Arreglemos eso. Vale, tiene la construcción como la de los Sims. Me cunde. Tiempo de puerta. ¿Qué es esto? Una ventana. Ahora compremos algunas mesas y sillas. Esto está tal cual como los Sims. O sea, mismo rollo, ¿no? Como que la posición incorrecta. Ajá. Vale, sí que es exigente esta shit. Hay gestión de luz en esta shit. Barril de cerveza. Para servir la cerveza primero tenemos que llenar el barril. Haz clic en la barra de llenado para continuar. Ah, podemos servir agua también. Ahora tenemos un lugar para que la gente se siente. Tenemos bebidas para servir. Lo último que falta es contratar personal. Bartenders, ¿no? Todos los días obtendrás nuevos candidatos para contratar. Elige uno de estos cuatro haciendo clic en el botón contratar. ¿A quién contratamos? A Sterling. A Sterling. Ahora deberás contratar un mesero y terminamos. ¿A quién pillamos? A Judy. Hostia, hay gestión ahí de prioridades. Investigación. Mi último consejo es que estés atento de que hay suficiente espacio para sentarse. Si todos los asientos están ocupados, compra más mesas y sillas. Buena suerte. Vale, y este es el mesero, ¿no? Mi nombre es Sterling. Lo puedo editar. Yo me voy a cambiar el nombre. ¿Cómo le llamo? Paco. Y la camarera, Paca. Vale, perfecto. Me ha servido un poquito de agua y tal, ¿no? No le ha gustado el agua. Es literalmente una elfa. Podemos hacer una cocina. A ver qué podemos hacer. Cocina. Aún no lo tenemos, ¿no? Tenemos que jugar un poco todavía. El baño. No hay baño, gente. Igual ponemos una mesa, ¿o qué? O sea, creo que no llega mucha gente porque no tenemos más mesas. Igual es tiempo, ¿no? Un poquito de tal, un poquito de cual. Y ya estaría, ¿no? La oferta no es muy amplia, la verdad. Agua o cerveza. Vale, se hizo de noche. El juego tiene ciclo día y noche. Cuidado. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Resumen del día. Compras, menos 740. Building, menos 350. Recargas, menos 150. Esto entiendo que ha sido por lo del tutorial, ¿no? Clientes enojados. Total de clientes que se fueron enojados, cero. Para que después digáis, no, no hay baño, juja. Ya, vale. Ok, buen temita que está sonando ahora mismo. Me está gustando. Dinero, menos 14. ¿Se sienta el men? Es tiempo, ¿no? ¿Qué va a pedir? Agüita ha pedido. ¿No? Ahí está el man. Le lleva la agüita. Pin. Agüita on deck. Pum. Gótica. Aquí se están hinchando, chaval. ¿Qué coño? Felicitaciones por desbloquear la cocina. Aquí tienes un bono de 800 para que tengas suficiente dinero para construirla. Sale cocina, ¿no? A ver. Estante para platos. ¿Dónde ponemos esto? Hacemos una habitación para la cocina, ¿no? Será muy caro. Así. Vale, a ver si no me he calteado mucho con el dinero. Vamos a hacer aquí una cocina, un poco de platos. Cocina de tal. Y esta movidiña, que tampoco sé lo que es. Sin más, una caja. Listo, ¿no? A ver. ¿Y ahora quién cocina? O sea, ¿cómo va esto de la cocina? Hay que contratar un chef, ¿no? Igual. Ajá. ¿A quién contratamos? A Hugo, a Bert. A Frederico o a Arzados. Da igual. Le vamos a cambiar el nombre. Me voy a pillar a... Este man cocina rápido, ¿no? Igual le metemos a este. Venga. Vale, hemos salido en positivo esta vez. Y mira que hemos dejado pasta, ¿eh? Pero bueno, hemos ganado mucha también. Vale, comenzar el día siguiente. Espera, que le cambio el nombre a este men. ¿Cómo le llamamos? Paquiño. Ahí está, Diego. Perfecto. Vámonos. Nombre de la taberna. Ahí está, Diego. Y una masa grande, ¿no? Era mala. Igual era bueno mover estas. Tío, suena como si le hubiesen metido un puñetazo en el pecho a alguien. ¡Se han chinao! Pero simplemente los he movido un poquito a las mesas y ya os va a chinaos. No hay simetría. ¿Cómo que no? Si está perfectamente simétrica esta shit. You can buy a new prop because it overlaps with a wall. Buen español, la verdad. Vale, hay que reorganizar esto. Vamos a esperar a que pase el día y reorganizamos el bar completamente. Vale, ya se va la peña. Perfecto. Hemos ganado más 162. De pinga. Vale. Vamos a poner esta mierda. Que sí. Vale, pues nada. Hay que mover primero esto. Fua, así queda fino, gente. Probamos así. Entiendo que hay que contratar músicos ahora, ¿no? Uno de estos empleados están de muy mal humor y renunciarán al comenzar un nuevo día. ¿Cómo, cómo? Que están de muy mal humor. ¿Quién está de muy mal humor? Tú estás de muy mal humor. Le he dado un aumento de salario. Sí, ¿no? ¿Qué es esto? Le he subido el sueldo. Bueno, todo bien. Todo bien. Vamos así. Ah, se le pueden subir las stats. Estoy fumao. Necesito que sirva bebidas este man. No, ahora en serio. ¿Cómo pillo los músicos? Ajá. ¿Qué pillamos? Banda de una personas, ¿no? Pillamos un man que toque la guitarra. Ya está. Podemos escoger. Rotate the band towards crowd. Vale. Vale, ya tenemos músicos. Ya tenemos músicos. ¿Dónde están los músicos? Gente, ¿quién es este man que ha venido? Hombre misterioso. Tu selección se aplicará mañana. Vale, pues hay que esperar hasta mañana. Nevermind. Ahora no los voy a mover porque si no, cagamos. ¿Qué coño ha pasado? Ah, hemos pillado la investigación, ¿no? Más de siete huéspedes al día. Vale, gente, vamos a investigar la limonada. Vamos a investigar la limonada. Alguien hizo pan, gente. Algunas cajas le faltan ingredientes, míralo. Con un poquito de farinha, bro. Mierda, me he gastado toda la pasta. Vale, hemos perdido pasta, pero porque me he dejado todo en farinha. Clásico en un bar. Comenzar el siguiente día, let's go. Míralo. Claro, o sea, el músico está bien, pero realmente lo que necesitamos son más mesas, ¿no? Porque el músico va a traer más peña, pero no tenemos más hueco. ¡Eh! Gente. Tenemos limonada. Tenemos limonada. Igual mover el de este, ¿no? Yo creo que sí. Deberíamos mover esto para aquí, para la derecha. Y ya está. Así no se quedan en la puerta. Fue a qué putada. La mítica mesa que queda al lado de la puerta, ¿no? Y estás en plan, joder, ya va la peña, se dejan la puerta abierta, la tienes que levantarte tú a cerrarla. Es un follón. ¿Queréis que hagamos un evento? Pa' mañana. Hostia, puta, tío. ¿Qué es esto? Celebración de victoria, batalla, reunión del verdugo, aniversario de trabajo, carta de vinos, fiesta regular. Está guapo esto, gente. Ah, pero por ahora no podemos. Hay que farmear dinero. Ahí mejor, ¿no? Pa' que suele la música afuera, gente, y atraiga más gente, ¿no? Vamos a tirar así, a ver qué tal. Hostia, esto es el menú. Se puede modificar el menú. Mira, el menú que hay en el bar es postres, pie, que es tarta, ¿no? Tarta de manzana, full postres, en realidad. Tarta de manzana, rollos de canela, cuenco de fruta, pastel de cerezas y el plato principal, pan. ¿Es tiempo de ampliar el bar o qué? Algunas cajas les faltan ingredientes, fuck. Hostia, fruta. Ajá. Ajá. Gente. Hay que poner un poco de luz, ¿no? Toma, mi oro. Ahí la llevas. Qué buen videoyogo, gente. Vamos a poner un poquito de ficus, ¿no? Perfecto. Quizá un poquito de planta también. Hay un poquito de planta, ¿no? Pa' que quite el olor a ovo. Moderate risk of fire. ¿Qué me estás contando, bro? No creo que arda esta mierda. No me jodas. A ver cómo se va llenando el bar. Si es que se llena o qué. Tenemos aquí cosas de eventos, pero todavía no podemos... Fiesta regular podemos hacer, ¿eh? Hacemos una fiesta regular mañana. Sale fiesta regular mañana, gente. Todos los huéspedes de este evento fueron atendidos. Recibiste 200 como recompensa. Ya está la fiesta. Esto cuenta como fiesta regular, ¿no? Esta es la fiesta regular. ¿Cómo vamos de...? Uh, hay que recargar esta mierda. Ahí está, tío. Necesitamos manzanas, ¿no? Toma, bro. ¡Eh! ¡Gente de fuego! Select tal, use steps tal, igual. Mira, me la marco. Mira, mira. Este men. ¡Gente! ¡Dale! ¡Paco! Márcatela ahora. Márcatela. ¡No! Gente, no pudo comprar, ¿eh? Se va al bar a la mierda, gente. Gente, se pasaron con la fiesta. ¡Dale, Paco! ¡Paco, que se va! ¡Dale, que nos quedamos sin negocio! ¿A dónde va? Está todo muy junto, gente. Ahí, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. No lo van a usar, ¿no? No se usa, tío. Joder, si tiene un toque rústico extra, tío. Nadie va a usar esto, en serio. Si no le ha pasado nada. Le da como más autenticidad a la movida. Vale, vale. Reparado, reparado. Ya va a tocar el siguiente día. Let's go. ¿Qué coño? Parece que un ladrón acaba de robar uno de tus barriles. Asegúrate de contratar a un guardia para que no vuelva a suceder. ¡Hijo de puta! No hay birra, chaval. Y no tengo pasta, ¿eh? ¡Hijo de puta, chaval! ¿La pillamos o cambiamos a vino del Tiri? No, cerveza. ¿Qué eventos hay para esta semana? Un poquito de fiesta regular, ¿no? Necesitamos otro camarero más. Vamos a pillar otro camarero. A Lili. Y Lili habrá que cambiarle el nombre. ¿Qué nombre? Ah, ya, ya. Hemos roto el lore de los pacos. Tiempo de vino. Tiempo de vino. Ahí está. A ver qué tal se vende el vino, gente. Let's go. La fiesta diaria no renta, ya que solo tienes 20 clientes ese día. ¿Es así? Sí, igual sí. Claro, porque le estamos reservando el bar a 20, ¿no? Si hacemos eso. Igualmente, gente, tenemos la pasta. Miren. Mesa de aventuras. Aventuras disponibles. Proteger vagón. Buscar bosque. No hay aventureros disponibles para esta aventura. Habrá más mañana por la mañana. Van a venir aquí a rolear un poquito, ¿no? A jugar un poquito Warhammer y tal. Tienes que contratar aventureros. Pero no tengo los ítems, ¿no? Ah, se consiguen haciendo aventuras. O sea, si le doy a proteger vagón, consigo 9 de queso para la taberna. Esto está guapo, en verdad, ¿eh? Vamos a contratar unos aventureros, ¿no? Vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo le llamamos? Me deja contratar guardias, pero no me deja contratar aventureros. Igual es mañana, ¿no? Vamos a ir al día siguiente. Mal. Sale, ¿no? O sea, si le digo, por ejemplo, proteger el vagón. Elige aventureros. Tendría que sumar 40, ¿no? En plan, 10, 20. Probabilidad de éxito. Y este, por ejemplo. Con un 72 está bastante bien, ¿no? Un 90. Adelante. Y se van a la aventura los mens. Ahí estaría, gente. Guau, guau, guau. Está guapo el game, ¿eh? Joder. Y los aventureros se piran, ¿eh? Cagones. Gente, lo del fuego es una... Vale, ahí se ha gestionado rápido. Ahí se ha gestionado rápido. Bien, 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 bien. Se puede cambiar el tipo de aceite, ¿no? Para que no haya tanta posibilidad. Mi bro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, bro? ¿A dónde vas, Teme? Igual necesitan que le amplíe la cocina, ¿no? El vino se vende a saco, tío. Mira. Está el agua y la limonada, que es lo que más se vende. Junto al vino, ¿no? La cerveza nadie quiere cerveza, tío. Es verdad, hay una parrilla, mira. La pillamos, ¿no? Y ahora con la parrilla, ¿qué podemos hacer? Pescado, cuenco de pollo. Vale, pero no tenemos pescado. Deberíamos intentar conseguir pescado, ¿no? Ir a pescar. Dificultad 160, realmente. Es carísimo. Vale. No hemos ganado mucho, pero hemos recargado moviditas. Se la marcó. Se la marcó el men. Ampliamos. ¿Hacia dónde ampliamos? Hacia aquí, ¿no? A tomar por culo, ¿no? Está genial esto, gente. Está que flipas. Vale, mañana hacemos la reforma. O sea, movemos las cosas. Ahora están comiendo ahí. Igual pillamos una mesa de estas tochas, hombre. Se vino, gente. Se vino mesita premium. Bueno, no es premium, es longa. Es mesa longa, ¿no? Guay, pasa que ahora para atender, tío, igual necesitamos más... Más camareros, ¿no? Porque para atender a esta peña, tío, tienen que darse un viaje serio. Joder, un incendio, tío. Aquí está el bar petao. Te la margas. Te la margas. Te la margas, dale. Corre. Corre. Tío. Siempre se incendian las cosas aquí. ¿Cómo vamos de comida? Marica y la mar. Ahí lo dijo. Dijo marica la mar. Marica la mar. Mira, el banda doble, gente. Una elfa aquí tocando la flauta, ¿no? Va, 748 va bien. Segundo piso no podemos todavía. Hay que desbloquear movidas. Marcos holandeses en la marca almada. Esto es un ítem para comprar, ¿no? Especial. Sí, vale. Es lo del cuadro. ¡Gratis! ¡Es gratis! ¿Dónde lo ponemos, gente? Pues go. ¿Se pueden poner infinitos? Ah, no. Vale. ¿Se pueden poner más movidinhas? Eh, podemos poner un poquito de ale, ¿no? Pues go. Dale, recárgame esa. Tremendo. Pues está petando esto. Igual es tiempo de contratar otro camarero, ¿no? ¿Se ha de comprar otro camarero o no? Contratarlo o no comprarlo. Eso sería esclavismo. Aquí no apoyamos esa shit. Gente, tenemos violinista. Buah, buah, buah. Este juego se está volviendo un clicker de repente, ¿eh? Ya ves la cantidad de mejoras y de movidas. Está creciendo muy rápido, ¿no? El bar. Sterling está muy chinado. ¿Qué te pasa, Sterling? Van. Es que te den más dinero, ¿no? Eso es lo que pasa. Mira qué contento se puso cuando le di dinero normal. A mí me pasaría lo mismo. De hecho, hemos mejorado la calidad de las comidas, ¿no? Ahora como que la peña come mucho pescado y tal. O sea, no estamos hablando de que la gente ya come pan. Ahora la gente come algo con el pan. El pan suele ser un acompañamiento, ¿no? Buah, se está petando. Se está petando. Este man es especial, mira. Es especial este pibe. Se nota porque tiene como un zarpazo de oso en la cara, ¿no? Sobrevivió a una pelea con un oso. Es un man serio. Está ahí tomándose su copa muy enfadado, gente. Vale, ¿cómo podemos ganar aún más dinero? Ampliamos para aquí, ¿no? La ampliada padre debería ser. Y a tomar por culo. Para la pared también se puede pintar, gente. Vale, esta es la zona premium. Estoy dejando finísimo esto, gente. Puro piedra, ¿no? Queda fino esto. ¿Qué podemos hacer aquí? Ampliar la cocina, ¿no? Podemos hacer una cocina que sea esto. Cocina tocha, ¿no? Y aquí podríamos poner la zona premium, 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 chaval. Pero en plan mega premium. O sea, lo más top que haya, ponerlo ahí. De hecho, tienes que abrir una puerta para ir a esta zona. Y el suelo es de madera. Es la zona premium. Es puro madera esto. Esto es guaquí. Solamente peña con apellidos importantes. Me está quedando que flipas, gente. Fino, ¿no? Molaría. Joder, y justo arde esta mierda. ¡No! Y eso de los incendios me molaría solucionarlo. Aquí podríamos poner la zona premium esa. Podemos poner esta mierda, por ejemplo. Una mesa turbo premium, ¿no? Esta shit. Y para eso necesitamos asientos mega, hiper premium. Pero estos son 750 el asiento. Esto es una fumada, gente. Podemos poner unos asientos normales mientras. Hemos perdido 4.000 pavos hoy. A base de ampliar la taberna y tal. El próximo día hay que generar pasta como hijos de puta. Está petándose de gente. Gente, tenemos baterista, mira. Mira lo que toca este men. Mira esta zona, ¿eh? Está aquí la peña comiendo en plan todos los cayetanos aquí. Mira los hijos de puta, ¿eh? Cómo les gusta la mesa premium. Y solamente les he puesto como unos trapos encima de la mesa, ¿sabes? Tampoco es que sea muy distinta de esta. Pero bueno, si le gustan los trapitos, igual le cobro 5 veces más. Uh, estos se están chinando, ¿eh? Vamos a necesitar más camarero. Buah, buah, buah. Se están chinando duro. Necesitamos más camareros. Necesitamos más camareros ya. Ya. Camareros ya. Paquiño, mi bro. O es que se han agotado las cosas. Podría ser, ¿eh? Porque no me entero. Sí que se han agotado. Vale, se ha agotado una nada más. Pin, pin. Vale. Siguiente día. Vamos a pillar esto. Y vamos a darle caña. Vamos a ver qué tal pasamos el día así. Desde que hacen las comandas hasta que sale la comida, no tarda mucho, ¿no? Y este siempre tiene cosas encima de la barra. Entiendo que... Todo bien. O sea, no hay ningún camarero que se quede quieto. Aquí en la cocina únicamente. Pero sirven rápido. Yo creo que vamos bien de personal. ¿Cuál es el problema entonces? Los gritos. Nueva receta de queso. Vale, vale, vale. Tenemos la receta de queso. Importante. Contratamos otro man de barra. Igual sí, ¿no? Es que está uno para 200.000 camareros. Vamos a poner otro de barra. A ver qué pasa. Bartender. Este bartender no puede ser contratado porque no hay un bar al que puede ir. Vale. Solamente es un man por bar entonces. Está pensado para que sea así, ¿vale? Si tuviéramos otra barra, ¿no? Igual sí. Pero no es el caso. Esta parte no está muy bien optimizada. Esta más o menos. En realidad podríamos abusar más aquí, pero tampoco es plan, ¿no? Queda más bonito así. Cuando tengamos el piso de arriba. El piso de arriba se pilla nada, ¿eh? ¿Qué es esto? Obtienes estos huéspedes especiales organizando eventos y mejorando la calificación de alimentos. Dorado. O sea, necesito hacer eventos para conseguir el piso de arriba, ¿no? Mira, es esto, tío. Huéspedes dorados. Vale. Pues el objetivo ahora sería eso, ¿no? Conseguir más... Mira, clientes atendidos. Uno dorado. Nueve raros. Cero realeza. 153 común. Está guapo el game, gente. La taberna ya está maxeada completamente. Ahora habría que investigar, entiendo, un piso nuevo y hacer más taberna para arriba. Y mejorar la zona premium. En fin, optimizar estas mierdas, ¿vale? Vale, está empezando a llegar Peña con estos iconitos y con este iconito que es Peña en plan VIP. Es Peña que le sabe, ¿no? El objetivo es conseguir más gente de este rollo porque los vamos a necesitar para algunos de estos. Veis, en plan... Entiendo que esto nos dan como mejoras si hacemos las fiestas. Esto, por ejemplo, necesita 50 huéspedes raros. Bueno, unas espaditas aquí por si viene algún malandro, sacar el baldeo y meterle con él. Perfecto, esto es decorativo, pero al mismo tiempo, pues eso, si alguien se pone bobo, engancha uno de estos, bro, y flipas. Igual lo que hacía falta era otra barra, tío. Bien, llega un... Tenemos ya tres de estos de oro, ¿eh? Cuatro. O sea, el bar avanza bien. Y estos no están siendo atendidos. Ahí, ahora sí. Si subimos los precios, ¿cuántos vienen al día? 151. Está bien. Está bien. Son 100 menos, pero son... Yo creo que está bien, tío. He subido los precios. No os enfadáis, ¿no? Vale, vamos a ver qué tal este día, sí. Con los precios nuevos. Hay muchísimo a menos peña. Ya no se llena el bar. Pero podemos atender a todos, ¿no? Hay 151 huéspedes que entran en la taberna en promedio todos los días. ¿Qué coño? Hostia, un puto incendio, tío. ¡Corran! ¡Corran! Ajá, esta mesa habría que hacer la premium. Igual la clave es cambiar las mesas y todo eso por mesas más tochas, ¿no? Una mesa normal tiene 10 y una mesa tocha tiene 1000. Y ocupa el mismo espacio, o sea... Si yo pillo aquí y hago así y lo cambio por esto, ¿cuánto sube el prestigio? Ciento y pico. Igual habría que hacer eso, ¿no? Ir pensando en cambiar las mesas. ¿Los asientos, tío? 35, este. La diferencia de precio es bastante... O sea, quiero decir... 55 y por 3 más pillas más que 3 veces 5. 3 por 5, 15, ¿no? Y esto es 35. 3 por 50, 150. Sale worth comprar esto, es lo que estoy intentando decir. Igual habría que empezar a hacer esto, ¿no? Se notará mucho. Vale, se ha subido la cantidad de huéspedes al día, ¿eh? Estamos en 150, estamos en 170. Casi 180. Ni tan mal. Hay que seguir invirtiendo en decoración y tal. Hacemos una cata de vinos con queso y tal. Por hacerla, ¿no? Por ver de qué va. Mañana hay cata de vinos, gente. Ya está. Todos los huéspedes de este evento fueron atendidos, recibiste 300 como recompensa. Y ya no llega más peña. Esa es la movida de los eventos, que no viene más gente ya. Entonces te dan 300, pero realmente estás cerrando el bar para una cantidad de clientes que no te van a generar la misma pasta si tuvieses el bar abierto. O sea, estamos perdiendo pasta. Estamos sirviendo el queso y tal y todo eso, todo bien. Pero no creo que salgamos positivos hoy. Vamos a verlo al final del día, pero no creo que salga positivo. Algunos barriles están vacíos en el piso 1. Hostia puta, tío. Ni me he dado cuenta. Han bebido rápido, chaval. Caro, es una cata de vinos. Tiene sentido. Menos 270. A ver, es cierto que hemos pillado, en plan, hemos recargado cosas, pero hemos perdido pasta, ¿sabes? No sale... No sale worth. El prestigio no sé si habrá subido. Vamos a verlo al día siguiente con la cantidad de peña. No, no ha subido el prestigio. Porque sigue llegando el mismo número de peña. No es worth. No es worth. No es tan mal la inversión en alfombra, ¿sí? Es 30 de renombre por 100. Ni tan mal, ¿no? Vamos a pillar los gritos aquí. Un poco de pasta. Mira lo que hay para hacer, ¿eh? Marión, élite. Mesonero de élite. Esta peña no la están atendiendo, ¿eh? Es que ya empieza a haber mucha peña. Mira, ya casi vamos a ir a los 300, tío. Volvemos a estar en ese momento en el que no damos atendido a todo el mundo, ¿no? Me he calentado a mejorar el bar y ahora hay muchísima gente. ¿Qué hacemos, gente? Subimos un precio. Pero gano uno más. Tampoco es tanto. Venga, vamos a subirlos. Igual habría que invertir en más decoración, ¿no? Para que viniera más gente. Vamos a llenar todo esto, tío. Todo lo que podamos. Llena la cocina de estatuas. Igual la cocina no, pero esto igual sí. Yo creo que es la forma de romper el juego. El de 150 da más. ¿Cuál de 150? Supongo que sí, porque ya con 2 haces 240 y con 3, ¿qué es eso? 3 por 150 son 450. Sí, por 450 haces más. De hecho, sí, cabrón. En cuanto a precio, ¿no? Pero en cuanto a espacio, el mejor es este. Sí, en realidad, en relación calidad, o sea, en relación precio-prestigio, este es el mejor. Este es el mejor prestigio por espacio que podemos pillar. ¿Qué ha pasado? Ah, hemos investigado la movida. Piso nuevo. Vale, voy a investigar un bar también, supongo que es lo lógico. Al bar nuevo, mira, 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 se lo fuman, ¿no? Escaleras de caracol. Deberían venir aquí, ¿no? Se sobrepone a la pared. Wait. Ahí está. ¿Y el piso de arriba? Hay que construirlo, ¿no? Pero bueno, vamos de a poco. Entiendo que tengo que poner paredes. Sale terracita, ¿no? Esto le voy a poner pared para poner luz. Y esto lo ponemos así, temporalmente. A ver qué tal va funcionando. La otra barra la deberíamos poner arriba. La peña se está quedando. La peña se está quedando. Vale, hemos ganado pasta. Solo faltaría, ¿no? Tío, estoy por hacer el piso de arriba del tirón, ¿eh? Quejarnos de tonterías. Es barato. Vamos a poner unas ventanicas y tal. Vale, esto lo voy a utilizar como un hijo de puta. Mañana. Porque no queda más dinero. Vale. Hemos hecho bien debilita, ¿eh? Hemos hecho bastante pasta. Algo así. Y la barra aquí. Hostia, es grande de cojones la barra. La barra aquí queda guay. En verdad. Pues aquí vienen a recoger cosas también. Arriba también van a recoger cosas. De hecho, ahora van más arriba a recoger cosas. Esto no sé si es bueno o es malo. Nadie se queda quieto arriba. Trabajan abajo también, ¿sabéis? Entonces esto es renta. Esto es renta porque el tema es que están asignados para los dos pisos. Aunque formen parte del grupo piso 2, trabajan en el piso 1 y en el piso 2 al mismo tiempo. Entonces van a atender más. ¿Arriba hay que cambiar los precios o los precios son siempre los mismos? Entiendo que no. Es que mira, si subo los precios ahora, pasamos. De 300 prácticamente a 100. No cunde, ¿sabes? Por una monedita cada tal. Sacamos más rendimiento así. Sacamos mucho más rendimiento así. Entiendo que esto tiene menos posibilidades de arder, ¿no? Igual debería cambiarlo, tío. Las lámparas y no tener putas velas. Abajo debería cambiarlo, tío. Mira, estas movidas otakus, chaval. Voy a ponerle una aquí para que la peña sepa que es zona otaku esto. ¿Opinión? Vamos a tirar así. A ver qué tal va. A ver qué tal va. Eh, mesonero de élite. Entiendo que tengo que despedir a alguien para contratar al de élite, ¿no? Pues a hada mismo aumente. Creo que tenemos... Hay tres hadas. Porque si vaya hada, gente, tampoco va a pasar nada, ¿no? Nadie va a echar de menos a hada. Ya hay otras dos hadas, gente. Ahí estaría. Es de élite, ¿eh? Está guay el juego, gente. Pero también siento que estamos tocando ya techo, ¿eh? Muchas más cosas no creo que se pueda hacer. Vamos a intentar maxear ahí a tope, pero... De pana. 400 personas. Prestigio casi 20.000, ¿eh? Hostia, se han ido enfadados estos. ¿Qué ha pasado? Ah, por el tiempo. Se han ido enfadados por el tiempo. Buah, se están yendo muchos enfadados por el tiempo, ¿eh? Es tiempo de subir el precio. Pasamos de 415 a... 233. Supongo que no queda otra, en realidad. Había una investigación de camareros infinitos. Sí, pero no aplica. O sea, no está siendo aplicado ahora mismo. Ahora el bar está medio vacío. O sea, no está tan petado como antes. Obviamente. Igual es tiempo de invertir en... En estatuillas y cosas así, ¿no? ¿Qué es esto? Please for waiters. Wait. Puedo poner... Ahora puedo contratar a uno. Era esa mierda todo el rato, tío. No necesitábamos más. Joder. Vale, pues, tío. Pues tenemos ya, sí, camareros ilimitados. Tío, voy a bajar los precios, ¿eh? Voy a bajar los precios. ¿Qué es eso? Le bajé el precio más que nada porque... Es una moneda de diferencia por el doble de clientes. ¿Sabes? No creo que salga worth. Hostia, ha venido tres de la realeza, chaval. Está el bar cada vez más serio. Vale. Me he dejado una pasta. 550 huespers para el día. Hemos mejorado 100. Prestigio, 30.000. Vamos a ver. Ese ítem es el mejor para bustear prestigio. La investigación ya está casi a punto. Lo de la cocina, ¿qué hacemos? Meto una cocina aquí, ¿no? Si es que esto... Esta parte de aquí no creo que jamás se llegue a usar, ¿eh? En realidad la cocina debería estar aquí. Porque así distribuye bien en todos lados. En plan, distribuye para aquí, para aquí... ¿No? Debería estar en el centro. Tengo que hacer un cálculo todo raro porque aquí abajo hay un huevo de mesas y aquí arriba hay muy pocas. Pero aquí arriba hay una taberna. O sea, hay una barra que flipas y aquí abajo la barra está aquí. Es un fallo de base. En realidad lo que tendríamos que hacer es empezar una partida nueva de cero. Ya con esta nueva información. También hay muchas decisiones que hemos tomado por estética. Como por ejemplo, librar este pasillo. No tiene sentido. Hombre, podemos poner decoraciones y cosas así, pero no tiene sentido en la lógica del juego. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Inchar todo de mesas como un hijo de puta. Entonces, podría mover todas estas mesas para aquí. Liberar este espacio de aquí. Poner la cocina y todo aquí. Mandar estas movidas para arriba. Y hacer como una super mega cocina bar doble. En el cual solamente se reparta comida y bebida aquí abajo. Y arriba, pues estas mesas de aquí las mandamos para abajo. Por estas de aquí. Entonces arriba no habría actividad de camarero. Solamente habría actividad de estas mierdas. Y el tema del hotel que va a venir ahora. Lo del hotel es una jodienda. Porque claro, el hotel debería estar arriba. Lo que pasa es que para hacer esos cambios, yo creo que ya directamente lo que cunde es empezar una partida nueva. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Igual se jode la partida. Igual la lío y se jode la partida. Pero estos juegos van de hacer esto, ¿vale? De puta madre. Esto a tomar por culo. ¿Vale? Relax. Ahí pasta. ¿Vale? Pero arriba hay una liadiña padre con toda esta peña. Arriba también habría que hacer algo. Pero mientras lo vamos a dejar así. Abajo no puede estar más optimizado. Cago en Dios con los putos accesorios. ¿Veis? Es que es mucho más worth empezar una partida nueva, gente. Os lo diré yo. Que tengo mucho internet en esto. Otro elemento se sobrepone. Una mesa y otra mesa y otra mesa. Acercarlas más a las escaleras para que estén más optimizados, ¿sabes? Para que esté bien optimizado. Para que no haya ningún problema. Para que esté bien la movidita. Ya me he olvidado del chat. Ya me he olvidado de que estoy en directo. Ya he trascendido, ¿sabes? Esta mesa, por ejemplo, no está bien optimizada ahí. La cambio por esta y pongo esta y le muevo un banquito aquí. Vale, vamos a poner Fire Stick. Mi horror. Mi bro. Mi bro. Probamos. A ver qué tal. A ver cómo va esto. Dale. Espero que sea un bug de la animación y no que no pueden pasar por ahí. Perfecto. 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 Vale. Tenemos dos barras. O sea que bebidas no faltan nunca. Esto debería ser una fábrica de generar dinero. A ver el piso de arriba. Ajá. He posicionado las mesas lo más cercano posible a las escaleras. Ha quedado bien, ¿no? Decirme que ha quedado bien. Decirme que ha quedado bien. Mira qué bonito cómo entran y salen. Claro, salen muchos por aquí porque van a las escaleras. Es que no está del todo optimizado, gente. Podría estar mucho mejor optimizada esta shit. Los camareros llegan bien a todos lados. Pua, es que se están... Mira lo que tienen que hacer para caminar. Creo que hemos tocado techo, también os digo. En plan, hemos visto casi todo el juego. Yo me doy por satisfecho hasta aquí. Puede ser que entre en una espiral de toque bastante gordo. Así que igual es mejor dejarlo por aquí. Gente, si no, me voy a poner malito. Gracias por ver el video.